Todo lo que eres en sueños, lo eres en la realidad. ¿Por qué? Porque es tu yo profundo que aparece. Y cuando no te avergüenzas de lo que te sucede en los sueños, en ese momento ya llegaste a ser tú. No a la verdad que no es interesante, llegaste a la autenticidad. Yo no quiero ni ser ni perfecto ni verdadero. Yo quise ser auténtico. Y siente auténticamente lo que siento. Y siente auténticamente lo que siento. Ok. Serve. CryCat Studios. Dirigido por Tomás Bro. Ok. Vamos a ir con la verdad más sincera. Estaba pensando en matarme. Es que la vida a mí me pesa. Como a cualquiera. Pero estando abajo pude darme cuenta. Que estando quieto aquí nada se genera. Que no voy a darme por vencido. Que este camino recuerdo muy bien. Yo haberlo escogido. El de sentir mucho, contar poco y ser testigo. Observar lo que me rodea. Y estar comprometido. Ok. Vamos a ir con la verdad más sincera. Estaba pensando en matarme. No encuentro una puta lapicera. Una vez que estoy inspirado y junto a lo que me queda. El juego de la vida. De nuevo me la juega. Y pone piedras en mi camino. Sí señor. Que al principio parecen mierda. Oh señor. Pero sé también que si no les presto atención. Levanto la piedra y con ella ejercito mi fuerza interior. Ya no creo en lo que las cartas me dicen. Ya busqué afuera y entendí lo que los gurús predicen. La responsabilidad de hacer aquello que más anhelo. Libertad sin dualidad. Yo mismo me condeno. Por eso digo estar prendido en la canción. Ya no busco un género que represente mi emoción. Hoy estoy alegre. Triste o cansado. Hoy estoy despierto. Mañana estoy apagado. Y puede ser que esta letra a mi familia no la agrade. A mí tampoco es que me enorgullezca tanto. Pero al fin aprendí una lección importante. Lo oscuro dentro de mí puedo transformarlo en arte. Es mi única manera de solucionar el problema. Es lo que a mí me sirve. No es la verdad plena. Cada uno tiene su razón de ser. La mía es esta. Por más difícil que sea de entender. Es que la mente no sabe cómo trascender la vida. Solo el alma entiende lo que dicta. Lo he tenido todo. Y eso también me limita. Ahora que no tengo nada encontré la dinamita. Es que la mente no sabe cómo trascender la vida. Solo el alma entiende lo que dicta. Lo he tenido todo. Y eso también me limita. Ahora que no tengo nada encontré la dinamita. Ok. Vamos a ir con la verdad más sincera. Estaba pensando en matarme y dejar sobre la alacena. Una carta que al final contenga una frase bonita. Pa' que se aprenda que en la muerte la belleza habita. Ok. Vamos con la verdad más sincera. Estaba pensando en vivir la vida plena. Y aunque sigo sin encontrar una puta lapicera. No importa porque hoy esquivo con la sangre de mis venas. Ok. Vamos con la verdad que sea más sincera. Vamos. ¿Cuál es el miedo? Mientras no te vuelvas loco. La humanidad te tendrá respeto. ¿Y pa' qué te sirve eso? Ya te darás cuenta. Y lamentablemente será a través de la pena. Cruzando laberintos que tu mente misma crea. Para después de años de absoluto sufrimiento. Entiendas que la salida siempre estuvo en mirar pa' dentro. Ok. Fácil entender. Siempre estuvo en mirar pa' dentro. Es fácil entender. Que la salida siempre estuvo en mirar pa' dentro. Mi única manera de solucionar el problema. Es lo que a mí me sirve. No es la verdad plena. Cada uno tiene su razón de ser. La mía es esta. Por más difícil que sea de entender. Es que la mente no sabe cómo trascender la vida. Solo el alma entiende lo que dicta. Lo he tenido todo. Y eso también me limita. Ahora que no tengo nada encontré la dinamita. Es que la mente no sabe cómo trascender la vida. Solo el alma entiende lo que dicta. Lo he tenido todo. Y eso también me limita. Ahora que no tengo nada encontré la dinamita. Ni que el cielo sea celeste. Ni que el pasto sea verde. Ni que las creencias más profundas se me afecten. Tengo la heladera vacía. Y al final del día eso puede inspirar mucha poesía. Ni que el cielo sea celeste. Ni que el pasto sea verde. Ni que las creencias más profundas se me afecten. Tengo la heladera vacía. Y al final del día eso puede inspirar mucha poesía. Ni que el cielo sea celeste. Ni que el pasto sea verde. Ni que las creencias más profundas se me afecten. Tengo la heladera vacía. Y al final del día eso puede inspirar mucha poesía. Ni que el cielo sea celeste. Ni que el pasto sea verde. Ni que las creencias más profundas se me afecten. Tengo la heladera vacía y al final del día Eso puede inspirar mucha poesía Eso puede inspirar mucha poesía Es mi única manera de solucionar el problema Es lo que a mí me sirve, no es la verdad plena Cada uno tiene su razón de ser La mía es esta, por más difícil que sea de entender Gracias por ver el video